No podemos hacer nada. Ay, no puede ser, no. Este trabajo hace mucha la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Pero la gente tiene ese sentir, que en cuanto se sube a la ambulancia y va a entrar al hospital, lo que sigue es la muerte. En Tijuana, los casos de COVID-19 están en continuo aumento, así como la violencia armada. Una buena parte del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos pasa por esta ciudad de Baja California. Un equipo de la BBC siguió durante una semana a Daniel y Aida, un matrimonio de paramédicos que trabajan en primera línea. Es un cambio de 360 grados, de estar atendiendo pacientes por enfermedad, por trauma, ahora entiendes puros pacientes de COVID, COVID, COVID. Daniel trabaja como paramédico desde hace más de dos décadas. ¿Cuánto es más probable COVID con precauciones? Esta es la primera llamada del día. ¿Es aquí? Sí. Ok. El señor ya fue vicio. Ay, no, no es cierto. Está calientito. Sí, mija, pero su problema, pues, del COVID es que dejan de respirar. ¿De verdad no puede hacer nada? No podemos hacer nada. Ay, no puede ser, no. Tenía solo 49 años. Otra llamada y otra persona con COVID-19. Bueno, la persona ya falleció. Lo que prosigue, pues, es hablar con los oficiales. Ellos le van a decir todo lo que sigue. Sufría de hipertensión, diabetes y COVID. 54 años. En Tijuana, mucha gente con COVID-19 acaba muriéndose en su casa. Pues, más que nada, es miedo al tratamiento, el miedo al ir al hospital. Muchas personas piensan que en su casa se van a aliviar y se toman cualquier medicamento, que normalmente lo utilizarían por una gripa normal y, pues, no les funciona. Mientras tanto, Aida, la esposa de Daniel, se prepara para otra emergencia. Corremos mucho riesgo también en nosotros, aún y que usemos todo el equipo de protección, si nos podemos llegar a infectar. Entonces, siempre nos ponemos dos o tres pares encima de... Aida sabe de primera mano qué significa salvar una vida arriesgando la propia. Me siento con cierto temor de volverme a contagiar porque yo me enfermé de COVID. Contagiar a algún miembro de mi familia, pues, sí, sí me da miedo, ¿no? Solo hay una docena de ambulancias disponibles para una ciudad de dos millones de habitantes. Vuelven a la base, pero casi no hay tiempo para descansar. Daniel y Aida trabajan en equipos separados, por lo que el riesgo de contagio es doble. En México, más de 170.000 personas perdieron la vida a causa del COVID. Y otras 300.000 murieron a causa de la guerra contra el narcotráfico. Cuando cae la noche, esta doble pandemia se hace aún más evidente. Hace años ya que Tijuana está abrumada por la violencia armada. Los carteles de la droga y las bandas criminales luchan sin tregua por el control del territorio. Aida vuelve al trabajo. Pero salvar una vida aquí es increíblemente difícil. Dos impactos en tórax, anterior y posterior. Y pues lo declaramos muerto en el lugar. Sobre todo porque son lesiones que son potencialmente graves y pues no hay mucho que hacer. Fallecen inmediatamente. Lidiar con tantas muertes es agotador, tanto física como mentalmente. Pues impotencia. Hay muchos factores que a veces no podemos hacer nada por el paciente. Ya es demasiado tarde, ya pasaron muchas horas. No sé, de que está grave. A veces fallecen en el lugar. Y a veces es complicado explicarle al familiar que pues la persona ya no se le puede hacer mucho. El gobierno mexicano confiaba en que a causa de la pandemia bajarían los niveles de violencia relacionada con el narcotráfico. Pero en realidad la situación no ha cambiado mucho. Tienen a un familiar que falleció hoy por la tarde y probablemente fue por COVID. Y ahorita el paciente está presentando síntomas respiratorios. Adentro de la casa hay como más de 20 personas haciéndole el servicio funerario al familiar que ya falleció. Con niños incluso, entonces hay mucho riesgo de que también ellos se contagien. Pero no importa cuán difícil puede ser este trabajo, Daniel y Aida no están dispuestos a rendirse. La verdad no estamos como que a gusto sin estar haciendo eso. Yo creo que sí es nuestra vocación y aquí seguimos hasta que el cuerpo aguante.